Feijóo ni es moderado ni es buen gestor y los hechos están ahí. Si nosotros analizamos qué ha hecho Feijóo en Galiza, lo que vemos es que durante su gobierno han tenido que emigrar más de 200.000 personas, la mayoría jóvenes, y esto en un país que tiene una crisis demográfica enorme, tenemos una de las pirámides invertidas más grandes de todo el Estado, de toda Europa, no ha sido capaz de salvar ninguna industria, nos deja 14.700 empleos menos en el sector industrial, ha gobernado para los grandes lobbies económicos.